Un día curé jamás volverme a enamorar Después de haberte querido tanto, tanto Son muchos días que no te he vuelto a ver Pero mi herida sigue viva igual que ayer Ya estando solo quise un día desahogarme De la tristeza y del encierro un día salí Duele esperar a la que nunca va a volver ¿Por qué sufrir estando lejos de un querer? Llegaste tú cuando más triste me encontraba Y me amaste aunque por otra yo lloraba Andaba loco y perdido por mi derrota Sin corazón y el patrimonio en bancarrota ¿Y para qué llorar si ya te tengo? Ahora conmigo quiero pedirte un favor Que me ayudes a olvidar aquel dolor Contigo ya quiero olvidar los sufrimientos No más tristezas tú eres hoy mi gran amor Con tus encantos y tu linda juventud Que me entregaste sin ninguna condición Fuiste el borrón y cuenta nueva de mi amor Hoy ya mi vida tiene un nuevo corazón Llegaste tú cuando más triste me encontraba Y me amaste aunque por otra yo lloraba Andaba loco y perdido por mi derrota Sin corazón y el patrimonio en bancarrota Llegaste tú cuando más triste me encontraba Llegaste tú cuando más triste me encontraba Y me amaste aunque por otra yo lloraba Andaba loco y perdido por mi derrota Sin corazón y el patrimonio en bancarrota